¿Qué significa la cifra que perdió Pemex en el primer trimestre del año? Casi 600 mil millones de pesos. ¿Por qué? Mira, sobre todo esto se debe a la depreciación del peso frente al dólar. O sea, es una pérdida cambiaria por 469 mil millones de pesos. Ahora, es una partida virtual. Es lo que se llama en términos financieros una partida de evaluación. Así que no implica salidas de flujo de efectivo. No es una pérdida real. Se podría decir es una pérdida virtual. Sin embargo, detrás de esa pérdida sí vemos que todos los indicadores de Pemex siguen deteriorándose. Tanto los ingresos, las ventas en el mercado nacional, las exportaciones. La pérdida cambiaria también impacta la deuda financiera. Factores de costos, resultados muy malos en refinación. Así que pues fue un día bastante malo ayer para petróleos mexicanos reportando una pérdida sin precedentes. ¿Es verdad que esta pérdida del primer trimestre del año supera la pérdida de todo 2019, David? Es correcto. También supera el presupuesto de inversión para este año. Pero sí, sí hay que enfatizar que es una pérdida virtual. Pero la situación de petróleos mexicanos se ha vuelto sumamente preocupante. Incluso en un periódico el día de hoy se reporta que Pemex incumplió en la presentación de sus estados financieros a la Securities y Exchange Commission de Estados Unidos, argumentando el impacto del COVID-19 en sus operaciones. Y pues nunca se había visto una situación donde Pemex no responde al regulador financiero en Estados Unidos. Entonces estamos viendo una situación muy delicada y realmente yo creo que desde hace tiempo la situación de Pemex es prácticamente de insolvencia. Y la situación que estamos viviendo este año de la emergencia sanitaria y al mismo tiempo pues el inicio de una recesión económica pues plantea una situación sumamente delicada para petróleos mexicanos y para las finanzas públicas. Yo creo que no es buen argumento. No sé, tú eres el especialista, David, atribuir al COVID el no presentar los estados financieros ante la SEC en Estados Unidos. Sí, no parece muy convincente ese argumento. Parece como un pretexto para no hacerlo. Entiendo que tienen como una semana de gracia todavía para presentar ese informe. Pues vamos a ver qué sucede. Y yo creo que lo cumplirá, ¿no? Porque sería el clavo que le faltaría al ataúd de Pemex no presentar los estados financieros ante la SEC. Digo, para los mercados mundiales y para sus finanzas públicas y para sus relaciones financieras internacionales. Sí, precisamente por estos compromisos de pago de deuda que tiene Petróleos Mexicanos es una deuda de más de 100 mil millones de dólares y parece ser que ya con la depreciación del peso estamos hablando de 2.46 billones de pesos, o sea, millones de millones de pesos según el reporte de ayer. Lo que es muy preocupante también dentro del mismo contexto es que el auditor de Pemex, que es la agencia, más bien la consultoría KPMG, informó en su dictamen a los estados financieros de Pemex del año pasado, apenas eso se supo el día de hoy, que KPMG dice que existen serias dudas sobre la capacidad de Pemex para continuar como una empresa y eso lo informa, pues, lo informa Pemex de alguna manera dentro de sus resultados de dos mil diecinueve. O sea, el auditor está prácticamente diciendo que Pemex está quebrado. Pues, ¿qué tragedia diría yo? Sí, porque después de todas las esperanzas de todo lo que fue Pemex para ese país, después de todo lo que le dio Pemex a este país, terminar en estas condiciones o atravesar por esas condiciones prácticamente de desahucio financiero es, pues, es devastador, la verdad. Sí, efectivamente, efectivamente, estoy de acuerdo, es devastador y creo que nos falta en este momento un nuevo realismo en la política petrolera, que el presidente no esté pensando en subir unos cuantos barriles la producción o no esté pensando en proyectos gigantescos como la nueva refinería, habría que encontrar la forma de racionalizar los activos y la operación de Pemex, pero al mismo tiempo buscar nuevos tipos de capitalización de Pemex. Pemex posee muchas áreas prospectivas muy interesantes que se concedieron a Pemex en la reforma energética y esas áreas Pemex las podría compartir con empresas internacionales y explotarlas conjuntamente. Yo creo que casi es la única gran oportunidad que le queda a Pemex, y si Pemex no aprovecha ese tipo de oportunidades, pues, por ley, esas áreas concedidas en la reforma energética pues se tendrían que devolver al Estado mexicano, presuntamente para que el Estado mexicano pueda licitar esas áreas a otras empresas. O sea, Pemex no puede quedarse para siempre con esas áreas si no las desarrolla. Si no tiene dinero para desarrollarlas, pues, que las desarrolle con el dinero que las comparta y las desarrolle con el dinero de otros operadores internacionales. O sea, necesitamos ideas radicalmente diferentes en petróleos mexicanos. No podemos estar pensando en soberanía nacional y en conceptos ideológicos como la autosuficiencia. Necesitamos ideas muy diferentes y ver una estrategia realista para salvar a petróleos mexicanos. Pues gracias, David. Ojalá te escuche alguien porque no es eso lo que están viendo, ¿eh? Exactamente, sí. Sabemos que no es lo que están viendo. En fin. Te mando un abrazo, David, y muchas gracias por darnos santas luces en este conflicto. Sí, muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes. Que estén muy bien, David Fields, analista en temas económicos. Esto, todo lo que nos reveló, de lo que dijo la empresa, la APG, que es una especie como de contraloría, de auditoría externa, que, pues, Pemex está prácticamente en vías de extinción como empresa. Y el hecho de no haber dado a conocer los resultados financieros a la SEC, a la Comisión de Valores de Estados Unidos, teniendo esta deuda que dice David Fields de Aeroméxico en bonos y por más de 100 mil millones de dólares.